Bueno señores, estoy aquí con mi Joselín y nos vamos a cantar los dos unas letritas cada uno, ¿vale? ¿Vale? Ok. Vale. ¿A quién le cantaré yo? ¿A quién le cantaré yo? A yo le canto a mi Joselín Me sale del Corán Eso Que olvidado Solo torero, solo torero Solo torero, solo torero No perdí de poble y curro, no menos ¡Ole! 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 En un cuantito al ardón ¡Ole! Veneno que tú tomabas, veneno tomaba yo Y era mosita en otro casa ¡Ole! En un cuantito al ardón ¡Ole! 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 Señores, va por ustedes ¡Ole! ¡Ale cantaría yo! Que yo canto a mi padre Que me sale del corazón Son los toreros 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 Hay Rafa de Paua Hay Gurro Romero Rafa es de Paua Hay Gurro Romero Son los toreros Son los toreros Son los toreros Son los toreros Rafa es de Paua y Gurro Romero ¡Ale! ¡Salud y libertad!